Hola, soy Ania Martínez de las Fuentes de la Universidad del País Vasco en España y yo vivo en San Sebastián. Estudio la carrera de Medicina. Vale, la verdad que la experiencia nos ha cambiado mucho, bueno a mí personalmente. Primero me ha ayudado a ver la medicina de otra forma, ya que aquí no se realizan tantas pruebas, es como mucho más clínico todo y al final hemos tenido como mucho más trato con el paciente. Y eso la verdad que a mí me ayuda bastante. Hemos estado alojados en Sopocachi con mis otros dos compañeros de intercambio y la verdad que ha sido increíble. O sea, hemos compartido todo y nos ha sido una experiencia única. Vale, la verdad que el estilo de vida no se parece nada al que tenemos ahí. Ahí es como todo mucho más estresante, me parece a mí, como más cuadrado todo. Aquí es como todo un poco más flexible. La gente a mí también me ha parecido como que está muy dispuesta a ayudarnos. Por ejemplo, en el hospital, a nosotros, ahí muchas veces el médico, si te toca, que es simpático, si te haya caso, pero si te toca algún otro, pues no. Aquí es como que todos han estado como súper abiertos, súper dispuestos a ayudarnos. Y no sé, eso sí que es cambio. Luego también la forma de vida, es que ya la ciudad, o sea, en esta ciudad no hay otra como esta. Así que no sé, todo un poco.